los derechos y la igualdad en cuba niurka sigue dando de qué hablar dentro de la casa de los famosos no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario y vamos a ver qué es lo que pasa en cuba que a niurka le tiene preocupada que a mí no me gusta lo que está pasando porque mi gente está triste y es bella pero para tenernos contentos nos inculcaron principios que nos hicieron entretenernos como qué opinan ustedes sobre lo que niurka está diciendo de que en cuba para en bueno para hacer todo más fácil desinculcan principios para entretenerlos o es decir desviar todo lo que estaba pasando dentro de cuba para hacerlo como un infierno vivo pero feliz qué opinan ustedes en los comentarios por ejemplo el derecho de la mujer y el hombre el derecho de que si un hombre y una mujer constituían un hogar y tenían un hijo si se separaban el hombre debía irse porque la mamá necesita crear al hijo cuidado y la casa es del hijo y la mujer ustedes qué opinan porque a veces ahí es contraproducente porque muchas veces no es el padre que tiene la culpa y es la mujer no por ejemplo en el caso de johnny deb y amber pues está demostrando que amber era la que tenía la culpa así que aquí sí digamos de que empieza lo que es la igualdad del hombre y la mujer en los derechos para saber quién de los dos tiene más culpabilidad en una separación y quién se va a quedar con la casa y con el hijo pero eso ya es cuestión de todos quiero ver qué me dicen ustedes en sus comentarios quiero que me sigan y también si quieren ver el 24 7 lo pueden hacer con nosotros aquí abajito en la descripción encontrarán el enlace si quieren ver también la gala no duden en verla con nosotros en vivo o disfrutarla desde telegram lucen 22 si no la logran ver por cuestiones de trabajo o estudio que se yo nosotros les tenemos todo al día así que yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau chau